El Centro Cultural de España en Malabo El Centro Cultural de España en Malabo El Centro Cultural de España en Malabo Nos contaron la importancia de esta formación en sus carreras Y algunas anécdotas ocurridas en los seis años de producción del programa No solo el CEMU cumple años La revista cultural Cuadernos Hispanoamericanos Proyecto de la Cooperación Española para la Promoción de las Letras y el Pensamiento Cumplió el pasado 14 de febrero 70 años A lo largo de décadas ha servido igualmente de ventana de Guinea Ecuatorial al mundo Difundiendo textos de escritores ecuatoguineanos Así como contenidos sobre cultura, literatura y lengua del país No nos olvidamos de los más pequeños Cuentacuentos, manualidades y pintacaras Se desarrollaron todas las tardes de la semana Para que los más pequeños se familiaricen con la Biblioteca Infantil El Centro Cultural de España en Malabo Y compartan la pasión por la cultura En música, rememoramos el Festival de la Canción Hispana Proyecto que comenzó en el hispanoguineano y continuó en esta sede En el concierto, contamos con la participación de Ronnie Boricó El grupo de Lucisa y Ángel Custodio El Centro Cultural de España Para cerrar la semana aniversario 15 años del CEM No podíamos olvidarnos de las producciones teatrales Para ello, la compañía teatral Bocamanja Actor cultural que forma parte de la historia del CEM Volvió a interpretar Kumabanda Estrenada tan solo hace dos años Esta semana es el preludio de un año cargado de actividades culturales Que enlazan el trabajo realizado por la cooperación española en el pasado Con las actividades del presente y del futuro Todo ello como contribución al desarrollo humano sostenible a través de la cultura Atentos a la programación y no te pierdas las demás actividades No podíamos olvidarnos de las actividades culturales No podíamos olvidarnos de la historia del CEM Gracias por ver el video.